¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Che, soplá! Pará, pará, pará. Primero voy a pedir tres deseos. Ahí está, ya los pedí. Hoy es mi cumpleaños. ¿El tuyo cuándo es? ¿15 de mayo? 1-5-0-5 No abre, che. Muy bien. Estás mejor de lo que creí. Por lo menos sabés que tus claves importantes, como la del banco o cajero, no tiene que ser tu fecha de cumpleaños o un número personal. Así que los considero listos. Les voy a contar la clave de las claves. O sea, la clave para diferenciar tus claves. Pongámonos cachondos. Tu Pimba Nelco es una clave que te permite relacionarte con tu cajero automático. Son esos cuatro dígitos que pones después de deslizar tu tarjeta de débito para hacer operaciones tipo sacar plata, entre otras cosas. Te quiero, gordi. Dame Johnny. Dame cash. Ahora, ¿la clave que es la clave? Es la clave Galicia. Es la aposta. Cuando la creás, también creás un usuario y ambas cosas van de la mano. Por eso es importante recordar las dos. Tu clave Galicia es la que usás para relacionarte con tu online banking y con tu app desde donde estés. Y acá, ojo, porque no es la misma que la van Elco. Tiene cuatro dígitos, sí. Pero repito, no es la misma que la van Elco. Es otra. Es tu clave Galicia. Y como toda relación virtual, es mucho más independiente y dinámica. O sea, menos papeleo y más tiempo para vos. Y con esta se pica mal. Tu clave Galicia más el token son una combineta explosiva. Básicamente, haces todo desde tu celu. Transferencias, pagar servicios tipo el gas o el celu, suscribirte a un fondo de inversión, cargar la sube, todo, 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 directamente del celular. Pasando en limpio. Tu clave Van Elco es para el cajero. Y tu clave Galicia es para ingresar a tu online banking y app. ¿Quién está en su casa cuando tiene que pagar o solucionar algún problema financiero? Bueno, ya está. Ya sabés que estas dos son las claves claves. Disfruta del mundo de la practicidad que desbloquean. Besis.